Hola, bienvenido a esta nueva edición de Mundo 360. Estas son las noticias más importantes a esta hora. El candidato del oficialismo en Chile, Pablo Longueira, no seguirá en la carrera por la presidencia por motivos de salud, debido a un fuerte cuadro de depresión. Así lo anunció su hijo. Un día como hoy, en 1918, nació el expresidente sudafricano Nelson Mandela, es decir, que hoy cumple 95 años de edad. Lamentablemente, recibe este cumpleaños internado en un hospital de Johannesburgo, donde permanece desde el pasado 8 de junio. Según el presidente sudafricano, Madiba, conocido así en su país, está mejorando a un ritmo constante. Corea del Norte solicitó a las autoridades panameñas liberar el buque detenido con armamento de guerra y 35 tripulantes. El régimen de Pyongyang exigió la liberación sin demora, alegando legitimidad del envío, pues dijo que tiene un contrato con Cuba. El pan se volvió un lujo en Argentina. Uno de los alimentos favoritos de los argentinos encareció en los últimos siete años su precio aumentó en más de 700%. El motivo sería la intervención del gobierno al mercado de trigo en 2006. Y el cantante español Alejandro Sanz agradeció, mediante un video grabado desde Groenlandia, el apoyo que sus fans están brindando a la campaña Salva el Ártico. Sanz viajó con los ambientalistas de Greenpeace para conocer de cerca los efectos del cambio climático. Hasta aquí Mundo 360, sigan navegando en nuestra página.